Señor del milagro, Cristo Redentor, el pueblo de Salta no apartes tu amor. Señor del milagro, Cristo Redentor, el pueblo de Salta no apartes tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío y mi crucificado Señor, indigno de ponerme delante de vuestros ojos, me postro avergonzado a vuestros pies, confesando la multitud de mis culpas, con íntimo dolor de mi alma, por haber sido ofensa contra vos. Herido vengo, médico divino, a buscar mi remedio en vuestra benigna misericordia, proponiendo con todo mi corazón la enmienda. Dulce amor mío sois sobre todas las cosas, tened piedad de mí y acordaos, Señor, el que mi amor os puso en esa cruz. Y no os acordéis el que yo, como ingrato y desconocido, me olvidé de vuestro paternal amor. Porque si a vos que sois mi Padre, no vuelvo los ojos, ¿quién otro se compadecerá de mí? ¡Ay, mi Jesús, y cómo os ofendí! ¡Oh, quien de dolor muriera a vuestros pies! Pues amándome tanto, me atreví a ofender a un Dios tan bueno, tan santo y tan amable. Pequé, Padre mío, contra el cielo y contra vos. Tener misericordia de mí. Amén. Oración preparatoria para todos los días. María Purísima del Milagro, que con tierno amor te inclinaste a pedir a tu soberano Hijo, cuando enojado por nuestras culpas, quiso destruir la ciudad de Salta con aquellos espantosos terremotos. Y tú, cual otra hermosa Esther, puesta delante del Supremo Rey de los Cielos, juzgando de colores, pediste por la libertad de este pueblo. Concédeme, Madre mía del milagro, el que de tal suerte mudé yo mi vida, que si hasta aquí he caminado por los caminos de mi perdición, olvidado de mi Dios y Señor, de hoy en adelante solo reina en mi corazón tu maternal amor y que corresponda, amante y agradecido, a las obligaciones de hijo de tal madre. Y no permitas, Madre mía, el que se vea malograda en mí tu poderosa intercesión, que todo lo puede conseguir, con tal que no apartes tus purísimos ojos de este miserable pecador. Y concédeme lo que te pido en esta novena, si es para mayor honra y gloria tuya, y bien de mi alma. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día quinto, oración. ¡Ah, Dios mío! Con que vos sois mi soberano bien, bien infinito, y yo os he perdido tantas veces. Sabía que por el pecado os causaría el mayor disgusto, pues perdería vuestra gracia, y a pesar de esto, yo lo cometía. ¡Ah, si yo no os hubiese clavado en una cruz, oh Hijo de Dios, y muriendo por mí, no me atrevería a invocaros, ni a esperar jamás el perdón. Padre eterno, Padre eterno, no fijéis en mí vuestros ojos, sino en vuestro Hijo querido, que os está clamando por mí misericordia. Escuchadle y perdonadle. Muchos años hace que debiera hallarme sepultado en el infierno, y sin esperanza de amaros y de recobrar la gracia que he perdido. Oh, Dios mío, arrepiéntome del ultraje que os hice, renunciando a vuestra amistad, y despreciando vuestro amor por los miserables placeres de este mundo. ¡Ah, por hubiera Dios que hubiese muerto mil veces antes que ofenderos! ¿Cómo me pudo llegar a tal extremo miseriedad y locura? Agradezco, oh Dios mío, de haberme dado tiempo para poder pensar en el mal que he hecho. Y ya que por un efecto de vuestra misericordia no me hallo en el infierno, y puedo amaros y amaros quiero, oh Dios mío, y no quiero diferir un solo instante al convertirme a vos. ¡Oh, sano, bondad infinita! ¡Oh, sano, oh vida mía! Mi tesoro, mi amor, mi todo. Recordadme siempre el amor que me habéis tenido, el infierno donde debía encontrarme, a fin de que esta idea me inflame y me obligue a hacer actos de amor y a deciros siempre. ¡Oh, sano, oh María, reina de mi corazón, esperanza mía, madre mía! Si me hallara en el infierno, no podría amarlos jamás. Yo, oh, sano, oh madre mía, oh, madre mía, en vos pongo toda mi confianza y espero no abandonaros jamás, ni a vos ni a mi Dios. Socorredme y rogad por mí a Jesús. Del suicísimo Señor del milagro, perdonad mis pecados y librad por vuestra misericordia al pueblo de Salta de todo castigo. Concedernos esta gracia por intercesión de nuestra protectora, vuestra dulcísima madre, la Inmaculada Virgen del Milagro. Amén. Atributos de María Paloma Purísima Virgen del Milagro María, Madre Admirable, milagro de la gracia, el quinto atributo que simboliza vuestra original pureza es la paloma que volando a nuestra tierra trajisteis el ramo de olivo para asegurar a los suyos que habían cesado ya por vuestra intercesión las aguas de las tribulaciones. Concederme, Madre mía, el que cual paloma que gime la pérdida de su consorte, así sepa yo llorar y sentir las muchas culpas con que he perdido a mi dulce Jesús, esposo de mi alma, y que agradecido que Dios lave con mis lágrimas las manchas con que he afeado mi alma para que vestida con la candidez de vuestra gracia vuele en compañía de vuestro Esposo, el Espíritu Divino, alabaros en la gloria. Amén. Oración Soberana Imperatriz de los cielos y tierras Dulcísima Madre de pecadores, Madre del milagro, en esta tu escogida ciudad en la cual ostentas tu amor, mírame con semblante risueño que aunque pecador y desagradecido soy hijo tuyo y te venero y amo como a Madre amorosa y admirable. Y creo que si en mí empleas tus purísimos ojos no me ha de desamparar mi Señor Jesucristo, porque a los que tú tienes bajo tu patrocinio les muestra a Él especial amparo. Ea pues, Madre mía del milagro, no desprecies mis ruegos y si cuando como pecador no te busqué tú solicitabas mi amistad porque deseabas mi salvación, ¿cómo ahora que con tanta ansia te busco me has de negar tu amparo, tu patrocinio y favor? ¿Me desca yo tu poderoso brazo ahora que arrodillado te pido me lleves de la mano a tu amado Hijo crucificado para que viendo mi dolor y arrepentimiento de mis culpas y pecados que deseo sea mayor que el que han tenido los más penitentes santos del mundo me lleve así y me dé a beber de aquella sangre soberana de su amoroso costado que es todo el precio de nuestra redención y viva solo en Él huyendo del mundo y de mí mismo. Amén. Rezamos el credo a Cristo crucificado. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció a por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amantísimo Jesús mío, hermosura eterna de la gloria, mi Dios crucificado y todo mi bien, justo juez y piadoso Padre, que no contento vuestro amor con haber bajado del cielo a la tierra a buscar al pecador, haber derramado vuestra sangre en el Hara de la Cruz y haber instituido el sacrificio eucarístico de vuestro cuerpo y sangre en la Santa Misa, quisisteis venir en vuestra milagrosa imagen a esta ciudad de Salta a buscar como pastor divino a la oveja perdida. Y cuando más olvidada andaba de vuestro singular amor, quisisteis estremecer la tierra con espantosos terremotos y revelasteis a vuestro siervo, no cesarían hasta que os acasen por las calles. Os suplico, mi Dios crucificado, que por vuestra mansedumbre soseguéis la inquietud de mi espíritu, para que pueda yo responder agradecido, buscando solo a vos, pues sois el descanso de mi alma y mi único bien. Y si por haberos ofendido temblase mi alma de llegarse a vos, dadle voces desde esa cruz con que interiormente le digáis, mira, hijo mío, cuánto sufro por tu amor. Y tú, ¿qué es lo que haces por mí sin solo ofenderme? Pero ven a mis brazos que yo clamaré a mi eterno Padre diciendo, Padre, perdona a este hijo ingrato que no ha sabido lo que ha hecho al haber despreciado a su Dios y a su Redentor. Y si todavía vuestro amor retira de mí los ojos de su piedad por mi ignorancia e ingratitud, ponedlos en vuestra Madre, María Santísima del Milagro, mi protectora, por cuyos méritos y piadosa intercesión, espero se temblarán vuestros enojos y me daréis gracia para que os pueda servir en esta vida y alabaros en la eterna. Amén. Recemos, guiados por los sacerdotes, las doce estrellas del cielo de María. Dios te salve, Madre, Reina de los cielos, esperanza nuestra, refugio y consuelo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo en quien siempre haya todo su remedio. Si son nuestras culpas, muchas en extremo, tus misericordias son más con exceso. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Ya el castigo estaba sobre nuestros yerros, más lo detuvieron tus piadosos ruegos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Al pie del Sagrario, allí intercediendo, el perdón pediste de nuestros excesos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Mudando colores, tu semblante bello, a entendernos Dios, tu pena y consuelo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Empeñada estabas, y echaste tú el resto, para que el castigo no tuviese efecto. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Perdona decías, mi Dios a este pueblo, si no la corona de reina, aquí os dejo. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Yo por fiadora salgo en este empeño, y a mi cuenta corre, no más ofenderos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Confundirte quiso el dragón soberbio, pero con tu planta le quebraste el cuello. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Haz, Madre y Señora, que todos logremos el fruto después de aqueste destierro. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. en esta novena que humildes hacemos, nuestra petición por tu amor logremos. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Virgen del Milagro, Señor del Milagro, ten piedad de nosotros. Señor del Milagro, ten piedad de nosotros. Santísima Madre del Milagro, ruega por nosotros. Santísima Madre del Milagro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio, el que siempre haya todo su remedio.